¡Hey, hey, hey! Hola a todos, yo soy JP González, One Piece González, huevón más conocido pues, y miren a quién tengo aquí, huevón, demasiado vasto, huevón. Aquí estamos, ¿qué? Ivanchis, huevón. Ya, subí status estando aquí con usted. Marica, usted estaba muy abajo, huevón, y como que... Muy, pero muy abajo. No hacía así nos llamar, huevón, quiero subir de status, es difícil, pero huevón, hagámosle, o sea, ensayémoslo y... ¿Cuántos seguidores subo en este momento con esta entrevista? En este momento yo creo que ninguno, porque la gente es muy clasista, digamos, en Instagram, no, sin modelo. La gente es súper clasista y dice, huevón, no va a seguir a este mal. Sí, es verdad, es verdad. Es súper duro. En Twitter sí, como en Twitter, ahí está, esto lleno, felias. En Twitter está lleno de hielos, yo lo acabo de abrir hace nada, y lo bloqueé. ¿Por qué? No, a las garras. Ah, ok. Empieza mucha garras como, hey, Tim, es horrible. Ok, ok. Bueno, marica, no jodas, huevón, que sigue con las camisetas de Batman. No maduramos. No, lo intentamos, sí, no, no. Pero hay unas divinas, es que por qué... Esta es linda, miren. Huevón. Miren, miren el contraste del amarillo con el negro, pero es, es, verdad. Pero, huevón, míreme la mirada de Batman, mierésimo. Es una mirada, huevón, como toda garra, huevón, como la voy a coronar. Garra, Bruce Wayne tiene muchísima más plata que usted, pero mucha más. Por eso, pero es como un traqueto, huevón. O sea, eso no lo hace más decente, huevón. Además, se llama Bruno, huevón. O sea, peor. No, 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 eso es una traducción toda pa' ir a la que le hicieron. Pero es Bruno, huevón, a la final. Es Bruce, Bruce. Bueno, oiga, se presenta en uno de los festivales más plays de Colombia, huevón. Comedia de la Carta, huevón, tercer año consecutivo. ¿Qué expectativas tiene? Además, invitado del tercer año, porque la tercera es la vencida. La tercera es la vencida, por fin lo he dicho. Ahora sí subimos de estatus. Pues estoy muy preocupado, muy preocupado, mami, porque allá al pórtico solamente vamos a lo mejorcito. La crema innata y hay que hacer humor así muy elaborado, toda la cosa. No sé si lo vamos a lograr, pero vamos a dar todo en nosotros. Algo que sí debo decir es que su humor sí es elaborado. Sí. Sí, y es muy play. Mucho bobo, mucho bobo, mucho bobo. Por ese lado, relájese mal, huevón. Sí, sí. Ahora, las camisetas no son elaboradas, el humor sí. No, ya me voy a vestir bien, ya me voy a vestir para la ocasión, tranquilo. Porfa, no se vaya con Ana de Batman, porque ahí sí la gente dice, ¿quién potas trajeron? Sí, no, 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 tranquilo, voy a estar decente ese día, voy a disfrazar de comediantes. Listo, ¿cuándo se presenta? A mí me toca el 11 de agosto, ya los espero, voy a estar con Liz Pereira además, con Liz Pereira. Con la Liz, huevo. Con Liz que, pues hemos hecho cositas juntos. ¿Qué tipo de cosas? Porque tengo entendido que está embarazada. No, no, no hay, no. Ah, pero dice, hemos hecho cositas juntos, pues no se preocupa, huevo. Nuestro proyecto, cinco minutitos más, hemos hecho temporadas juntos y hemos actuado en un par de películas. La van a romper. Pero, total, ese día, verdad, el 11 de agosto, les garantizo que nos vamos a divertir mucho allá en el pórtico. Eso sí, lo sabemos, así que no se lo pierdan. Iván Marín y Liz Pereira juntos, huevo, o sea, ¿así o más play? Así. ¡Gracias!